Continuamos en Sevizama y nos hemos desplazado hasta el stand de cerámica antiga. Estamos con Hortensia y con Bárbara, que son las gerentes de la firma. ¿Cómo estáis viendo la feria? Para nosotros está resultando un poco floja y en general no estamos viendo que haya mucha gente por los pasillos. Es verdad que este año estamos en el nivel 3 y a lo mejor a la gente le cuesta más subir hasta el nivel 3 y todavía la gente que ha venido a la feria está por las plantas más bajas. Pero no está siendo una feria muy fuerte para nosotros. Es cierto que hoy estamos en el día 3, pero que, como aseguran, es uno de los días fuertes. Esperemos que hoy sea uno de los días fuertes. De momento, hoy está siendo un día bastante bueno. ¿Nos presenta un poquito la firma? Bueno, somos una empresa que llevamos muchos años ya trabajando en el sector. Nos dedicamos a fabricar azulejos de tipo rústico, manual, pieza pequeña, de diseño, muy personalizada. No nos dedicamos a hacer piezas grandes y piezas de tipo industrial. Y empezamos fabricando azulejo tipo valenciano, pintado a mano. Y poco a poco hemos ido evolucionando hacia material rústico, no tan artesanal como el valenciano, porque las tendencias hoy en día han cambiado un poco. Pero sí lo que es pieza pequeña, pieza rústica y pieza como muy personal. No es una pieza de la que todo el mundo las ves en los cuartos de baño y son todos iguales. Es una pieza que da mucha personalidad a la casa cuando te pones este tipo de azulejo. Voy a hablar con Bárbara un poquito. ¿Nos presentas qué habéis traído? ¿Las novedades o qué tenéis en vuestro stand? Muy bien, pues este año nos hemos decantado por hacer un azulejo en once y medio por once y medio, de un formato un poquito especial, simulando el azulejo marroquí hecho a mano. Entonces hemos sacado toda una gama de colores, de 16 colores, haciendo unos desentonados, que da la sensación de que estás mezclando varios colores dentro de la misma caja. Entonces hemos sacado 16 colores y consideramos que está triunfando bastante porque es un poco lo que estaban solicitando nuestros clientes. El producto muy artesanal, que parece como esmaltado a mano y echa a mano la pieza y siempre dentro de formatos diferentes y muy pequeños. ¿Consideráis este vuestro producto estrella? Sí, para esta feria sí. Muy bien, pues deseamos que tengáis mucho éxito tanto en la feria como en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.